Hello, hello my friends. En esta ocasión quiero invitarlos para mañana 5 de octubre a las 7 de la noche, hora de Colombia, a mi podcast número 3, La Remezcla. En esta ocasión traigo a un invitado muy especial, el DJ Justin Villarreal desde Ecuador. No se lo olviden, mañana 5 de octubre a las 7 de la noche, hora de Colombia, por mi canal de YouTube.